En mi corazón te podrás burlar Porque para ti no tengo valor Mentiroso me robas del corazón Mucho desprecio recibí por tu amor Mentiroso me robas del corazón Mucho desprecio recibí por tu amor Por eso no sabes lo que es querer No sabes lo que es el amor Porque para ti solo es mi inversión Solo sabes Dios como terminará Porque para ti solo es mi inversión Solo sabes Dios como terminará Nos vamos recorriendo todo el departamento de Ancash Tu band récord Tu llante lleno A gozar, a gozar Tu corazón no sabes lo que es querer Tu no sabes lo que es el amor Porque para ti solo es mi inversión Solo sabes Dios como terminará Porque para ti solo es mi inversión Solo sabes Dios como terminará Mentiras, solo mentiras Fueron tus bellas palabras En tu corazón escondes Las promesas del demonio Mentiras, solo mentiras Fueron tus bellas palabras En tu corazón escondes Las promesas del demonio Vez mostraron Vamos, 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 vamos aferir Vajalá Mira, vas, listo Ahora, 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 fino Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba группa, arriba Mentiras, solo mentiras Fueron tus bellas palabras En tu corazón escondes En tu corazón escondes las promesas del demonio Mentiras, solo mentiras, pero en tus bellas palabras En tu corazón escondes las promesas del demonio Arriba los pañuelos, mi hermano escudero ¿Tú qué dices, bolsito escudero? Muévete corazón, dale, 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 así, sí Arriba, 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 arriba Arriba así, arriba así, arriba así ¡Vamos, Pinta y Banda China!